Hola, bienvenidos a Pack Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre un platillo que es reconocido como una de las cosas más japonesas del mundo No lo es La sopa ramen se ha vuelto muy popular en México abriendo decenas de restaurantes tan solo aquí en la Ciudad de México La pronunciación correcta de la palabra en idioma japonés es ramen con la R lo más suave posible y alargando la A Los que nos han seguido saben que en idioma japonés existen varios sistemas de escritura y el katakana se utiliza para las palabras extranjeras y ese es el caso de la palabra ramen Hay varias teorías del porqué de esto y vamos a ver algunas de ellas Se cree que viene del platillo chino la mian que literalmente significa estirar fideos Es una sopa de fondo salado o de jitomate que se sirve con verduras o carnes blanqueadas Otros dicen que viene de la palabra china la mian que significa fideos viejos ya que el platillo actual comenzó como una forma de utilizar los sobrantes de otros platillos en los restaurantes chinos de Japón También se cree que podría ser por el mian otro platillo de fideos que tiene un caldo más espeso porque se utiliza harina en su preparación o de lo mein un platillo de fideos secos que yo consideraría que ya se parece más al yakisoba Lo que sí es un hecho es que este platillo nació en los locales callejeros de comida china de las grandes urbes de Japón a inicios del siglo XX El registro más antiguo que tenemos de un ramen preparado en forma es de 1950 cuando en la capital de la prefectura de Hokkaido se presentó el Sapporo Ramen Este sentó la base de lo que tendría que ser un ramen una sopa de fideos delgados que se cuecen aparte del caldo un caldo realizado con soya, sal, miso o hueso de cerdo y el gu, una enorme variedad de toppings Los fideos son de harina de trigo, agua, sal y kansui una mezcla de carbonato de potasio, carbonato de sodio y ácido fosfórico lo que provoca la aglutinación de la masa Hay quienes prefieren omitir este último ingrediente que utilizar el huevo como en la pasta europea dándole un tono amarillo a los fideos y los menos ortodoxos llegan a utilizar sémola en vez de harina de trigo La soya se conoce en japonés como shoyu y para convertirla en caldo se utiliza una base de caldo de pollo El de hueso de cerdo se llama tonkotsu y se caracteriza por ser más espeso y de color blanco El de miso se realiza con la pasta del mismo nombre la cual es realizada con semillas de soya y otros cereales y en algunas regiones también se le agrega mantequilla y el de sal es el más sencillo de todos ya que básicamente es un caldo de verduras El gu puede ser lo que tu antojo te dicte carne de cerdo, huevos hervidos, bambú, wakame, cebollín, naruto kimchi, zanahoria, elote En serio, si tú quieres ponlo en tu ramen Realizando distintas combinaciones de estos elementos cada región tiene su receta propia de ramen y como en todo en la vida existe la eterna pelea de cuál es el mejor En el viaje que realicé hace unos años tuve oportunidad de comer ramen en Tokio, Osaka, Hiroshima y Nagasaki y para mí, de esos cuatro, el ganador fue Nagasaki con su tradicional champo Un ramen de caldo de hueso de cerdo carne frita del mismo animal moluscos y verduras simplemente delicioso Algo que ha fomentado la popularidad del ramen y al mismo tiempo ha hecho que se vea con malos ojos son los fideos instantáneos Estos fueron patentados en 1958 por Momofuku Bando un empresario de origen taiwanés que fundó la empresa Nisim líder en la distribución de este alimento inspirado en el ramen El ramen se ha vuelto tan trascendental en la cultura japonesa que tiene su propio museo en la ciudad de Shin Yokohama donde uno puede aprender su historia tipos de ramen y por supuesto, probar más de uno Siendo cada vez más popular en el extranjero está a punto de reemplazar al sushi como la comida insignia de Japón trayendo algunos dilemas hay que mantener la receta original tal cual hay que experimentar para darle gusto al paladar de cada país si a mí me preguntan yo digo que ambas cosas pueden coexistir ya que es cosa de cada uno y tú, ¿ya probaste un ramen bien preparado? eso es todo por hoy esperamos tus comentarios ¿te gustaron estos datos? ¿tienes otros que aportar? tú dinos si te gustó este video regálenos una manita arriba suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos nos vemos en el siguiente Pack Japan yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción ¡Mátane! ¡Gracias! ¡Gracias!